Esta es tu última oportunidad. Si tomas la roja, no lo vas a poder creer. ¿Vos estás hablando conmigo? Ok. Bueno, Royal con queso. Royal con queso. ¡Adriana! Soy del futuro. Sí, claro. Pará, pará, doctor. Venga, quiero explicar bien. Acá, Houston, dígalo de nuevo, por favor. Houston, tenemos un temita. Quédense por acá. Ahí vengo. Mirá, puedo ver la estatua de la libertad. Me dijo que vos lo mataste. No, Lucas, yo soy tu papá. Mostrame la guita. Mostrame la guita. ¡Nuestra libertad! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!